Es lunes, es lunes de PRODECON, y esta noche tengo el gusto de que nos acompañe aquí en el estudio el subprocurador de asesoría y defensa del contribuyente de PRODECON, Alberto Plasencia. Alberto, siempre un gusto recibirte, muchas gracias. ¿Qué nos traen hoy? A ver, platícame. Sí, fíjate Paco, que hoy tenemos un caso muy emblemático que atendimos en la Procuraduría. Se trata el caso de un artista, un artista que se dedica a las artes plásticas en la categoría de pintura. Este artista tuvo la fortuna de, en 2015, vender 41 de sus obras, 41 obras. Y existe por parte de la ley, en específico la ley del Servicio de Admisión Tributaria, en sus artículos 7b y 7d, la posibilidad de que estos artistas puedan pagar el impuesto sobre la renta, dando en especie parte de sus obras. Para este aspecto, se emitió un decreto que establece que estos artistas podrán pagar el impuesto sobre la renta, siempre y cuando las obras que aporten al Estado sean representativas de su producción. Y para que no haya ambigüedades y entrar en cuestiones subjetivas, el propio decreto señala que se consideran representativas las obras, aquellas que son similares en técnica y tamaño y que hayan sido enajenadas en el último trienio. El artista presenta su declaración anual en abril del 2016 y hasta 19 meses después se crea un comité que es un comité de expertos en artes plásticas en donde valora si las obras que va o que propone en pago el artista son susceptibles de cumplir con tal requisito. Y nos encontramos que el comité, al hacer la valoración, Paco, incluye requisitos que no están previstos ni en ley ni tampoco en el decreto. Lo que establece y dice, oye, ¿sabes qué, artista? Estas obras que estás proponiendo como pago en especie no cumplen con los requisitos porque no aportan elementos conceptuales al acervo cultural del Estado y tampoco aportan elementos estilísticos para las nuevas generaciones. Cuando llega el artista a Prodecon, lo primero que vemos y contrastamos los requisitos que establece la ley y el decreto que otorga facilidades administrativas para el pago del impuesto sobre la renta y nos damos cuenta que hay un exceso por parte de la autoridad al exigir requisitos que no están de manera categórica establecidas en la normatividad. Dentro de la estrategia fiscal que tiene Prodecon está el de ofrecer un patrocinio legal que es una defensoría, es decir, es fungir como defensor gratuito público en donde podemos representarlo e interponer los medios de defensa de manera gratuita. En la estrategia jurídica determinamos en interponer el recurso de revocación que es ante la propia autoridad. Consideramos que la ilegalidad es evidente, es manifiesta y que el resultado tiene que ser inmediato. ¿Por qué? Porque en tratándose de los recursos de revocación la autoridad está resolviendo aproximadamente en 45 días. Presentamos el recurso de revocación a finales de marzo y ya el contribuyente a finales del mes de mayo obtuvo su resolución favorable en donde se revoca esta resolución que estaba exigiendo mayores requisitos a los establecidos en la ley y se le ordena al comité que valora las propuestas de las obras en especie a que sean aceptadas. Aquí es importante puntualizar que el decreto establece que si un artista vendió hasta cinco obras tiene que aportar una obra de su producción. Si es de seis a ocho, dos obras. De nueve a once, tres obras. A partir de veintiún obras que haya vendido el artista, él tiene que proponer seis obras como pago en especie. Sin importar que estas obras, vamos, no estén catalogadas como, vamos, me voy al tema económico, que estén sobrevaloradas. Fíjate que el comité, que es un comité de ocho personas, expertos, ellos determinan, en el caso en concreto, lo que tenía que cubrir era setenta mil pesos de impuestos sobre la renta. Y lo que se había determinado, o por lo menos el valor que se había asentado, porque se presenta una declaración de pago en especie, en donde se dice aproximadamente el valor de la obra, y estas seis obras tenían un valor de más de doscientos mil pesos. O sea, superaban por mucho los setenta y cuatro mil pesos que tenía que cubrir por concepto de impuestos sobre la renta. Así es. Bueno, ahí que quede claro, sobre todo para los artistas plásticos, pintores, escultores, que nos estén escuchando, y que el tema es, a ver, si tú vas a hacer pago en especie con tu obra, esta obra tiene que ser recibida, tal cual como tú la entregas, por el servicio de administración tributaria. Es correcto, lo único que nos pide, puntualizando la ley, es que sea representativa. De su trabajo. De su trabajo, y dice, representativa es que sea similar o idéntica en tamaño y técnica, y que sea enajenada, o que hubiese sido enajenada durante el trienio anterior. Entonces, invitar a todos los pagadores de impuestos que tengan algún problema de carácter fiscal. Este es un ejemplo, Paco, de cómo la PRODECON está al pendiente de que no se cometan excesos en contra de los contribuyentes. Si hay un exceso o una ilegalidad, invitamos a todas las personas en este país que sepan que hay un ombudsman y que si hay una ilegalidad, siempre va a haber un antídoto para esa ilegalidad que se llama Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Entonces, Alberto, como siempre, un gusto. Un placer, señor. Hasta el próximo lunes. Claro que sí. ¡Gracias!